hola mis princesas como están espero que estén súper súper bien y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad estoy súper feliz porque te voy a estar explicando cómo hacer este tipo de animal print que está súper en tendencia además de eso ha evolucionado muchísimo así que si te interesa aprender a hacerlo yo te invitará que te quedes ahí donde está primero vamos a devolvernos en el tiempo esto fue el primer animal pin que salió así súper colorido con punticos de colores y manchitas negras este también fue cuando ya empezó a evolucionar que le empezamos a agregar elementos dorados y plateados aquí lo empezamos a hacer con degrade y comitas o punticos negros aquí ya fue cambiando la textura y esto lo fue imponiendo las chicas coreanas fueron sacando esta moda aquí ya se mira un poquito más difuminado o degradado el tono negro entonces una vez explicado eso pasamos a nuestro diseño aquí lo que yo iniciar haciendo será tomar este tono traslúcido y lo voy a empezar a aplicar como base a mi diseño en toda mi unita y le estaré llevando a curar la lámpara por 30 segundos una vez explicado eso voy a tomar estos dos tonos que sería un naranja bien vibrante un amarillo los voy a mezclar para que me dé un tono naranja un poco más bajito ya que no lo deseo que me quede así como tan fuerte tan pigmentado pues si ya lo tiene simplemente omites este paso y aquí en nuestra unita vamos a empezar a dibujar manchitas las manchitas deben de ser algo grandes para que así te quede muchísimo mejor el diseño ya que en esta técnica debes de de asegurarte de que se te mire bastante la proporción de color como aquí por ejemplo lo voy a estar haciendo una unita completa y lo hay en esta parte lo voy a hacer en la mitad de la uña y también voy a empezar a agregar las manchitas y deseo o sea no las vamos a agregar tan grande porque simplemente lo vamos a estar haciendo hasta la mitad ya vamos a curar a la lámpara y una vez retiremos de lámpara voy a tomar el tono negro y lo voy a empezar a aplicar así como lo hacíamos anteriormente como unas manchitas no es una camisa de fuerza de que sea un tono negro puedes agregar un tono café o un marrón pero yo voy a estar utilizando hacia el negro y con un pincel vamos a empezar a alar hacia arriba y hacia abajo está estas manchitas negras para que así te quede con un poquitico más de textura el diseño y así lo vamos a estar haciendo con todas y cada una de las manchitas pero además de eso no podemos llegar a tapar en la totalidad el tono amarillo aquí ya llevo un poquito más adelantado y lo estoy haciendo con un pincel liner como te digo simplemente vamos a ir jalando como si fueran unas linecitas hacia arriba hacia abajo debemos de irlas jalando hacia varios lados no para que así nos quede con un poquitico más de movimiento voy a seguir haciéndole esa textura pues si tú tienes un pincel de esas que usábamos para hacer degradé que tienen pues unos pelitos un poco más largos y son así como unos pinceles planos pues lo puedes utilizar para que así te quede muchísimo mejor y además de eso para que así avance muchísimo es muy importante que mires que aquí las manchas negras se están colocando como si fueran pelitos y ya estás mirando que está cambiando por completo nuestro diseño como te digo esto es algo que está súper en tendencia o por ejemplo yo le llamo tendencia a algo que miro en repetidas ocasiones y con diferentes colores con diferentes figuritas diferentes tamaños así es como te iría quedando ya vas a curar al amplio luego de eso lo vamos a aplicar aquí también lo vamos a hacer lo mismo como te decía esto es lo que yo considero una tendencia porque lo he visto muchísimo entonces si tú también has visto este tipo de animal team en algún diseño no sé pues ya me lo vas a estar dejando saber en comentarios y me estarás dejando saber si de pronto te gustaría que siguiera subiendo así este tipo de mini tutoriales de lo que está en tendencia en este momento para que así tú te hagas una idea y lo puedas estar llevando a tu mesita de trabajo aquí como es de esperarse sigo haciendo lo que es marcándole la textura a mi diseño para que me quede más hermoso como te expliqué aquí lo voy a hacer en diagonal así que no es necesario que abarque toda la uña y me voy a asegurar por ejemplo de aplicar también unos lunar citos negros para que así me quede un poquito mejor y lo que estaré haciendo será tenerlo aquí listo y estaré aplicando matificador simplemente en esta área de la uña y lleva a curar la lámpara una vez retiré la lámpara aquí en este que lo hicimos en toda la uña completa también vamos a estar aplicando y pasaremos a ayudar a curar la lámpara por 30 segundos en esta uñita voy a aplicar una capita de gel constructor con un pincel plano muy delgada y voy a empezar a herir cristales voy a asegurarme de que sean dorados y también de que sean en este tono transparente y lo voy a agregar en toda la uñita pero no la vamos a saturar o sea deben de quedarnos espacios transparente así como lo estás viendo en pantalla aquí en este diseño lo que vamos a hacer será también aplicar el constructor en diagonal citó y vamos a empezar a agregar unos cristales aquí simplemente me voy a estar asegurando de que sean dorados y lo voy a aplicar así con un poquitico de movimiento para que se mire muchísimo mejor este es el constructor lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto para que se adhiera muchísimo mejor y esta uñita lo que voy a hacer será aplicar de esmalte semi permanente en tono negro para complementar mi diseño si tú utilizas de marrón otro color para las manchitas pues así de ese color vas a esmaltar esta uñita así es como te quedaría el diseño espero te haya gustado si fue así recuerda me like suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho así que sin más que decir yo me estaré despidiendo y espero verte en un próximo vídeo chao chao y